El gremio que agrupa a los profesionales del derecho asegura que la sentencia no es de aplicación inmediata, por lo que la actual legislación se mantiene vigente hasta que surja una nueva ley. La decisión del Tribunal Constitucional se basa en que la Ley 9183, que creó el colegio, tiene vicios de procedimientos legislativos, debido a que fue conocida y aprobada en tres lecturas consecutivas. El Tribunal Constitucional fue sabio al dictar que la sentencia sea diferida. Es una sentencia exhortativa, no es una sentencia que tiene efectos inmediatos, y demostró con su fallo que tiene pleno dominio de las normas legales y constitucionales, por lo que nosotros acatamos y respetamos la decisión del Tribunal Constitucional. Esto nos brinda una brillante oportunidad de oro, porque ahora nos tocará a nosotros, conjuntamente con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, construir un nuevo colegio en la República Dominicana. La directiva del gremio anunció que iniciará una serie de consultas acerca del contenido de una nueva ley. Se formó una comisión de cinco juristas, que está integrada por John Garrido, Cándido Simón, Félix Damián Olivares, entre otros, para realizar la revisión. Un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que insertar, que hay deficiencia en la actual ley. Nosotros queremos hacer una, incluir a todos los sectores que participan en la abogacía nacional, para que se sientan empoderados de un nuevo colegio. La nueva legislación debe abarcar la Escuela Nacional de Abogados, la cooperativa, el establecimiento de un plan de retiro y el tema de los recursos económicos. A Huilda González, 1 más 1.